compadre un estudio de canal 6 efectivamente me encuentro pues en lo que es la parte trasera donde el día de hoy se encuentra la plaza comercial eduardo flores calderón o más conocido como el predio pues en lo que es ustedes pueden observar en esta humilde vivienda en este humilde cuarto pues se encuentra sin vida una persona del sexo masculino una persona del sexo masculino de nombre pedro antonio orellana mancía esta persona lo cual pues vivía en este sector como ya era costumbre pues él se levantaba a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana pues salía a trabajar a andar por estos puestos de lo que es esta plaza lo cual pues hoy es recibimos una llamada por parte de los vecinos de parte de las personas que se encuentran y que tienen negocios en este sector diciendo pues de que él no había salido y que él ya había tenido varios días de estar enfermo con asma y pues otros enfermedades bases que tenía lo cual pues el día de hoy no salió él estaba trancada la puerta por parte de atrás de la parte de adentro ellos le tocaron en repetidas ocasiones no abrió pues le hicieron el llamado a las autoridades pues de la policía nacional policía militar también policía municipal lo cual pues vinieron asistieron y tocó que romper el techo como podemos observar compañeros estudios amables televidentes tocó que romper el techo para poder verificar si esta persona pues estaba sin vida en el interior de esta vivienda y en efecto pues él ya se encontraba sin vida boca abajo pues lo cual causó admiración en lo que es sus vecinos sus compañeros de este sector lo cual causó admiración pues dando a conocer pues la fallecimiento de esta persona de que ronda entre la edad de 50 a 55 años de edad pedro antonio orellana mancía es el nombre de esta persona que pues aún no se saben las causas de su muerto simplemente pues personas cercanas a él dice que él padecía de padecía de enfermedades base y hasta vea si él también fumaba padecía de asma lo cual pues también observamos aquí mire compañeros en estudios un botecito lo cual él utilizaba para poder controlarse lo que es la asma está en lo que es las afueras de esta vivienda y pues tal vez también ropa parte de su ropa de esta persona también pues rápidamente la policía nacional pudo verificar se hizo presente lo cual pues él ya se encuentra en el interior de lo que es este sector como observar pues ya está siendo doctor presencia está a la espera de medicina forense para poder hacer respectivo adelantamiento y dar a conocer su lugar de residencia ya que pues originario y residente de este sector últimamente ya vivía en lo que es este lugar compañeros en estudios esto lo que le podemos informar sobre esta persona que fue encontrada en lo que es el interior de esta vivienda sin vida boca abajo pues preocupados los vecinos ya que él no abría su puerta y ya era costumbre que a las cinco de la mañana pues él se levantaba a poder apoyarles y ayudarles en lo que era necesario en este sector esta persona repetimos el nombre pedro antonio orellana pedro antonio orellana ronda entre la edad de 50 a 55 años de edad con este contacto a esta hora totalmente en vivo y esta noticia de última hora lamentamos el fallecimiento de pedro antonio orellana mancilla de la edad de 50 a 50 años de edad en la ciudad del traco para honduras para canal 6 el canal del pueblo hondureño les informó ariel martínez